TELEGAMER ¡Que comience el juego! Hello friends y a todos bienvenidos al segundo episodio de estas partidas de... uno ha sido chicos estas partidas que estamos realizandolas ya pues en esta serie ya establecida con mi amigo Kik2912 Kik estas en la sala que sucede porque vamos a jugar cartas vamos a jugar cartas vamos a jugar al 1 vamos a jugar al 1 en el episodio pasado Kik me pegó una sorpresiva paliza y pues en este chicos vamos a ver si se rompe esta paliza osea si quedamos en empate o si Kik definitivamente me destroza y al final decidimos algún reto que queramos ver en el canal asi que pues nada chicos el dia de hoy seguimos con la baraja normal la baraja original de 1 con las reglas de siempre estas reglas nunca las vamos a quitar van a ser de todo el canal van a ser de todas las partidas de todas las barajas vamos a tener acumulacion que si yo pongo un mas 2 alguien tambien puede poner mas 2 y se van a sumar osea van a ser mas 4 para el siguiente jugador intercepcion que si yo tengo una carta exactamente igual al que el que pusieron la ultima vez pues yo tambien la puedo poner asi directamente esta sin faroles o farole no se como es que esto es que esto esta muy raro que igual tu y tambien tenemos robar hasta jugar que significa que vas a robar hasta que te salga una carta que puedas jugar asi que nada chicos nuevamente he explicado las reglas que se explicaron de manera indirecta en el primer episodio comenzamos recuerden que en el canal de tony gamer estan los mejores momentos de partida y en el canal tienen la partida completa asi que tienen para escoger vamos tony gamer vamos a comenzar comienza esto señores empezó la partida ok nos toco una muy buena mano bueno en mi caso me toco una muy buena mano eh de quien es turno el turno del kick empieza siempre el kick yo nunca empiezo no ya empezamos ya empezamos empezamos esto ya empezamos señores ok mira por su chistosada un 1 pues bueno chicos uy 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 esto es lo que decíamos la vez pasada estas partidas pueden ser extremamente random porque incluso se pueden unir gente que ni en el caso con nosotros mira ya se unieron dos personas ya se unieron otro oh my god esto puede ser horrible esto nos puede tumbar toda la partida eh nos puede tumbar toda la partida si dentro pueden haber partidas no ganemos ni tony otras personas entonces eso le va a dar par por esa la ok veamos ok ok hasta el momento no hay nada raro de buenas pero yo soy el único que va a entender nooo kik que paso kik nooo nooo el apocalipsis ok ok o si le comió eh pues si pero compadrito compadrito nooo como hacer la carta el karma car lo siento necesito gastar cartas necesito gastar cartas y si por cierto para la persona que se lo preguntan si eh eh o premio el botón equivocado no acumule así que pues fail mio mi madre santa hasta 10 cartas qué bueno que me salto porque no debo de decir qué cartas tengo y cuáles no ya tan rápido el proazo me llamaron no 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 pues bueno chicos y chicas de tú esto vendría así es en serio no puedo monetizar un vídeo de cinco minutos es la primera vez que terminó un vídeo tan rápido pues esto vendría siendo todo perdí el 2 de 3 así que pues que te vayan colocando sus retos o me imagino que lo colocaron desde el primer vídeo no sé así que vayan sugiriendo algún reto este los mejores que consideremos kick y yo este los pondremos a votación si es que son varios y pues nada esperen próximamente aquí en mi canal este subiré el reto lo más antes posible nos estaremos viendo en próxima baraja el cual va a ser el cual va a ser el de rayman si mal no me equivoco ok del próximo episodio procederemos a jugar las barajas de rayman bueno para que para que la gente para que la gente lo vaya viendo no sé si tú ya lo mostraste pero la próxima baraja será rayman y que dice rayman ya está disponible nuevos gráficos y cuatro nuevas cartas temáticas están esperando aventureros como tú ok así como lo dice la descripción no nada más van a ser las cartas que conocemos de uno sino que también hay otras cartas especiales que contiene esta baraja así que a partir de ahora se ponen los juegos más pesados es en serio bueno ok el programa no estoy diciendo ya terminen el vídeo bueno chicos muchas gracias por haber visto este vídeo espero que les haya gustado si hayan entretenido si fue así por fin me con una manita arriba y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal y también lo que han visto con la colaboración con kick 2912 suscríbanse a ambos canales y pues también activen la campanita que así se enteran de todo lo que pasa en el canal acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales como las redes sociales de kick 2912 mi canal de twitch y obviamente un vídeo misterioso y bueno chicos nuevamente les agradezco mucho por haber visto este mini vídeo que todavía no me han partido así pero bueno chicos para el próximo episodio como les digo empezaremos con una nueva baraja cuídense mucho que yo los quiero adiós ah